¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta del mar y los entes son las glorias del amante! ¡Ven al día, plaje, por no prevenirlo antes! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡Ven al día, plaje, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡Porque si no lo consigue, otro tentará por él! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡Ay, que te dé casi el tiempo la vida! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡A mi mujer me reza, por el pico la entra, que no por la oreja! ¡Epa!